¿Qué es el despertar de México? Prácticamente en toda la economía del país y desgraciadamente en la economía familiar y el bolsillo de cada uno de los mexicanos, reflejándose en costos y precios más altos y tarifas más altas en luz, gas, alimentos y demás, México tiene que despertar y lo he demostrado con las últimas protestas en todo el país de sur y norte. Jamás podíamos haber pensado que en Hermosillo, Sonora, norte del país, iba a haber un grupo de ciudadanos que iban a protestar por estas alzas de los costos de vida para todos los mexicanos. Pero también está sucediendo en otros lugares de este país. El mensaje es el siguiente. Tenemos prácticamente en el siglo XXI dos gobiernos en la presidencia de la república. Partido Acción Nacional del 2000 al 2012 y el Partido Revolucionario Institucional hasta la fecha. El descontento o el humor social. Ahí está. Ni un partido ni otro han resuelto el problema de los ciudadanos. Creo que hemos llegado a pensar y a concluir que hay que darle una ruta y una tercera vía para el gobierno en el 2018 que es Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la próxima videocolumna.